El Señor de Esquipulas es el santo que honran aquí en la comunidad del Mezquite, todos los fieles católicos. Y ya son cinco años que se ha estado trabajando para darle una mejor imagen a este templo que es, pues ya realmente histórico, que viene datando ya de muchísimos años atrás. Tenemos una entrevista, precisamente quien está cabezando los trabajos, los proyectos y las acciones para que mejore el templo de esta importante comunidad. Se honra el santo del Señor de Esquipulas, es un Cristo negro que trajeron los españoles. El 8 de febrero de cada año son los obestejos de nuestro santo negro. Ya nos estábamos preparando con danzas, puestos que se ponen aquí en la placita. La placita también es muy reciente, apenas la estrenamos el año pasado ya con nuestras fiestas y pues afortunadamente lució mucho en nuestras fiestas patronales. En lo que es restauraciones, al Cristo no se le han hecho. Hace cuatro años se le hizo una restauración para la Virgen de la Candelaria, la original que tenemos aquí de Fresnillo, la tenemos aquí nosotros. Entonces se le hizo una restauración al templo hace cinco años, se le hizo la restauración interna con un costo de un millón doscientos sesenta y dos mil pesos. Y apenas esta restauración del exterior es reciente. Lo que se le hizo fue petatillo para la nave principal, también impermeabilizante a la otra nave, retirado de aplanados de la parte de aquella calle. Y la pintura del exterior con un costo de ochocientos, ochocientos cincuenta mil pesos, haciendo la aportación la comunidad de la mitad y la otra mitad del presidente municipal. Llevamos apenas dos etapas. Se está haciendo el proyecto de lavado, lavado y emboquillado de toda la cantera del exterior. Tenemos mi esposa y yo, nos dimos a la tarea de juntar un voluntariado, señoras llenas de fe, con la intención de restaurar el templo. Y claro, pues sus esposos y personas de la comunidad que se nos han integrado. Y sí, es con actividades, empezamos ahí con quermeses. El día primero de enero se hace un evento muy especial, que es un rodeo, es el mejor evento del año. Y de ahí se recaudan fondos utilizados para la restauración del templo. Con imágenes de Elisamaro, informada para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. Elisamaro, informada para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.